Buen día, hoy me la jugué, apertura de cumbia. Me demoré y no pensé amarte tanto, 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 tanto. ¿Qué te pasa Gil? Vos lo pusiste en ese lugar, ¿sabés no? Ahora fumatelo. Agrupación Marilyn, me enamoré. Hoy, en la apertura de cumbia, todos temas en la letra dan un paso más. ¿Cómo Nico, no se entiende? Sí. ¿Qué habla? Son letras que deberían convertirse en poesía. Me gusta. Son letras que deberían quedar en el malo, escritas en un cuadro, párrafo por párrafo. Son todas de amor. La mayoría, sí. Y desamor también. Y el amor es parte del desamor y el desamor parte del amor, ¿no? Ya se paró Flor. Necesito Barbie, vení. Barbie, vos sos de la dupla Franzoni. Y también venite a tu sector. ¡Uy! Un pogón. Desde la dupla y el desamor, no tienes nada. Un poco. La pintura de cumbia ya hizo bailar a dos personas. Hashtag Nadie Hicen Nada en Twitter. En Twitter, o en RCE. Me. Me. No te voy a empezar a romparla con la apertura Nico me dice Mariana Mucha cumbia La apertura de hoy es la apertura Que te va a hacer arrancar la semana con un jean tonic A verá No te armes, un te armá tu jean Con pepino Bueno, con esta cancion Qué lindo que es Agrupación Marilyn Gracias Por favor Agrupación Marilyn tiene un tema bastante polémico Se llama su florcista Para romperle la florcita Recuerden lo que les digo En las letras de los temas de cumbia de hoy Son temas Que son poesías Son letras que van a quedar Marcadas para siempre en el inconsciente Colectivo de toda la gente Que salió a bailar en algún momento Que levantó las manos, que chapó Que cortó una botella de coca Para armarse un fernet Que se pasó una cerveza Un porrón De boca en boca Después de un fútbol Entre 5 y 10 personas Sin importar el COVID ¿Qué es la vida de Agrupación Marilyn ahora? No se sabe Hashtag nadie dice nada Buen día, Nico Sí que sabe Dice Sabrinita Claro que sí ¿Y quién es Marilyn? Nada mejor que las aperturas De Gran Señor de las Escápulas Buen día, loquitos Vamos, Nico Con esa apertura Escuché este tema Y dije ¿Para cuándo la apertura? Mirá, mirá, hoy Justo Me lo hacen un fin de semana Y me hago festines No, no Esa es la manera que tengo Para que se vaya, mirá Qué asco Bueno, con esa canción Y de acá nos vamos a otra Otra letra que va a quedar Para siempre Reimpignada en nuestros corazones A ver Supermercados ¡Uh! ¡Te vaso! Pero no hay de amor, Nico Tiene un sentido Va, vamos a la pasta base, boludo Un poquito de cumbia Para arrancar el viernes, che Porque Esto está muy bien, eh Esto va a lo llamar Esto está muy bien Gracias Llamaba Supermerca 2 Claro Varias aristas Es el nombre A ver, analicémoslo Suena Rococo Suena Rococo El Rococo es una Es como la sativa Encontra la solución Al problema de la resaca Me mantengo la joda borracha Hasta las 3 de la mañana Y cuando pinta el sol Nos vamos pa' la quina Bailando Acá la única que barra de la noche Soy yo Andamos 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 Es que como la hija Uy, se separó Nacho Lo hice parar a Nacho Me está poniendo el pene En la teta, Fabi Buen día, Michos Qué buen arranque, Nicolino Ah, bien, arriba Hoy tenemos música en vivo Hoy viene Fran Charco A cantar el tema nuestro en vivo Metadino y porquería Otra vez cayó la noche Si te ibas a pagar el viaje en cuota Si no podés Bueno, quédate acá escuchando cumbia Vamos a la tonina Hashtag nadie dice nada en Twitter Poquito de cumbia para arrancar el fin de semana Que siento que este fin de ya arrancó ayer Por lo menos para mí Buen día, perritos La señora apertura El señor de las escápulas Gracias, Jazz Corre, guachín Corre, guachín Te gusta ser el señor de las escápulas, ¿no? No sé Te lo quita Como la rompe la apertura de viernes Nadie dice nada Dice gordo al Paco Vamos Nico, tú son las que tengo que leer yo Pero yo no soy Valde Pinada Pero es raro que digas Nico, te quiero chupar la escápula Lo dijo eso Dijo el señor de las escápulas Bueno, no, no Claramente te las quiere chupar ¿Quién no te quiere chupar la escápula? Nadie ¿Vos no querés? Yo tampoco, Ceci No sé si No sé si me veo en esa Ahí, tipo Yo tampoco No sé si quiero que me lo hagan ¿Vos sabés lo lindo que se siente? Vos no le quieres Los hombres tienen un punto G en la escápula Mentira En el ano y en la escápula Mentira ¿Quieres probar? ¿Eh? ¿El del ano? No, no No vamos pa' la equidad Hashtag Nadie Dice Nada Esta apertura merece ser trending topic Che, dale Tweeten Los quiero leer Dale Un saludito para Bianca Que nos está escuchando Bien, Bianca Bien No, Bianca Puntura de Lu Hashtag Nadie Dice Nada Voy a subir una story en vivo A ver Para que antes tengo que sacar el link Otra vez cayó la noche Otra vez nos vamos a la esquina Supermercado 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 Sonarropopó Subile para Zagapulpo Subile Que se transforme en un boliche esto Y para eso está ¿Dónde está? Hay que poner lucecitas Sí, no está mal ¿Eh? Vamos a terminar Y atención con lo que sigue Lo que sigue Uh, pará, pará, pará No la pongas Pará Ay, ay, ay No es un temor Este tema que sigue Es una obra de arte Quien escribió este tema No, no, no Chicos Quien escribió este tema Que no sé si fue ella la cantante O vino alguien Yo creo que fue ella Merece que le den la placa de Ciudadana Ilustre Uh, sí Porque este tema ¿Qué? Y encima tuvimos el placer De escucharlo en vivo Claro que sí Lo ha cantado en vivo una vez Son las 10 y 11 de la mañana Pero escuchá esto porque Todos hemos comprado alguna vez Una ropa truchelli Uh, ya sé cuál es Pero, un amor trucho ¿Quién no lo ha comprado? Esta me encanta Es mazo, eh No sabía que venía este Voy a buscar la letra Escuchen la letra porque es genial Ay, ¿me subís pulpo? ¡Sorda, déjame pulpo! La gran Rocío Quiroz Ella es lo más Para mí no me viene Es lo más, Rocío La voy a quitar Ha venido a varios programas Todo Hace un largo tiempo Te noto distinto No lo conoces Muy bien Hace ya bastante Que no sos El mismo Pinta de farsante Yo caí en tu juego Lindo pero falso Como chino negro Voy a alegrarte que te amo Pero sucio me lo hago Me pintaste amor de vuelo Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunté si se achicaba Y ya no se puede cambiar ¿Ustedes escucharon esa obra de arte? No Esta sí es una obra de arte Tu amor era de la salada Te pregunté si se cambiaba No Nico Si lo vas a recitar Recitalo bien Me lo lees Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba Pero no era original ¿Entendés? O sea vas Te compras Y no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunté si se achicaba Y ya no se puede cambiar La alabosa chico de la trucha Ponela Era de la salada Yo sé que la etiqueta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunté si se achicaba Y ya no se puede cambiar Tu amor era original Ya no se puede cambiar Este mazo Rocío Acaba de ser madre Le mandamos un saludo enorme Y tiene otro tema Rocío que no lo puse Pero que se llama Poco asado, mucho humo Espectacular Estaba picante Ya la amo Atención si querés ¿No existe un chino negro? No sé O sea si un chino Tiene un hijo Con un afrodescendiente No sé ¿Puedes preguntar en serio? Sí, sí, se puede Porque acá Rocío Quirod dice como que es un chino Como tampoco existe uno con rulos Sí Y conozco Carlos Sí existe chico Conozco Carlos Chino negro, sí ¿Cómo no va a existir un chino negro? Buscarlo Pulpo, puede haber un chabón afrodescendiente que nació en China y es chino No lo conozco yo Me cambiaste la jugada Tu amor era de la salada Te pregunté que la etiqueta estaba Pero no era original Me cambiaste la jugada Atención, hoy tenemos un juego para ganar tu kit de preservativos Te pregunté si sea chica Y ya no se puede cambiar Si querés ganar, jugar Tenés que anotarte con un amigo o una amiga Para contestar en simultáneo preguntas Ya puedes anotarte 11 54 74 06 68 Y con el próximo tema Me voy a redirigir a mi adolescencia A la adolescencia de todos Acá, este pibe de rulos Con boca grande La mona Era un poco achilado Pero tenía este tema Que tiene Una melodía inconfundible Se salió muy bien ¿Hay alguien reductora el micrófono? No ¿Es el...? ¿Eductora el micrófono? ¿Yan Bao? No, dijo No me gusta eso Mira, ponle una vuelta Nunca le había prestado atención Escucha No, esto se me robó Pueden parar de estar en el micrófono Pueden parar de estar en el micrófono Atención, boludo Pero ahora es la canción original Es el vincursor de la canción No me gusta decir su nombre en las canciones Chicos, no me gusta ese ducto con nombre de Jambao Tini, Tini, Tini Bueno, no es... Tini no era usta ¿Hoy qué pasa? ¿Hoy qué pasa, Jambi? ¿Hoy qué pasa? ¿Hoy qué? ¿Qué pasa con tu mirada, Jambao? Tu mirada me hipnotiza No me digas Papá, 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 papá Recuerdo tu sonrisa ¿Y encima qué pasa, boludo? Encima mi nuevo amor Se parece más a ti Saludos para Tamara Antunes que nos está escuchando La amiga, los ojos se reflejan en mí Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor ¿Qué pasa con su amor? ¿Qué pasa? Se parece más a ti Hashtag nadie dice nada Nati, cantás y rompes cinco tímpanos Bajate, dice Tobías Supame un huevo, Tobías Perfecto Nico, vos no leas eso, boludo Pues yo leo todo No, no me gusta Ok, no leo más Solo cosas que yo que soy increíble Nico, decime que ponés a la princesita No está Aparte, quiero que sepan que el WhatsApp se inundó de chinos negros No Ay, me encanta Vale, pulpo Hoy canté revierta después La canción esa me quedaba revierta de Rocío Quiroz Estaba muy en fin Es verdad Y entonces, ¿qué dice el estúpido Tobías? Bloquealo, bloquealo No, no lo voy a bloquear No quiero bloquear a Tobías Pero, está fallero Tobías, ¿eh? No, no, pero soy yo, Nati, que le está respondiendo Pero bueno, soy Nati J Soy Nati J ¿Pero qué hace Flor, chicos? Estoy tocando algo entre mis titas Estoy tocando Ya le respondió a Tobías Hashtag Nadie Dice Nada ¿Cómo la sube la apertura de Nico? Jerry, el campeón no hace sí No, no, nada, nada Trabajando desde casa y cantando los gritos, dice Celeste Hashtag Nadie Dice Nada Hoy es viernes sexual ¿Querés ganarte un kit de preservativos vos y un amigo o una amiga? Anotate, porque hay un juego de coincidencias ¿Cuántos se conocen? Las amistades y lo sexual Vamos a jugar ahora de arranque Ella Parezco el locutor de... Sí, 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 está muy... Qué línico basta, boludo ¡Dá, miro! ¡Es penoso! Uy, llamó hoy a Pedresado ¿Qué recuerda? Dice Shlussuald Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Nacho, cantá bien, boludo Más me alegro de ti Más me alegro Más me alegro Más me alegro Más me alegro Sí, está alegro Nunca escucho como mi inglés No puedo creer que no la sempa Dice, más me alegro de ti I don't believe it ¿Qué? I don't believe it Aparte, ¿qué significa? Me alegro de ti No, me alegro de ti No, I can't believe it En San Isidro, ¿qué se escuchaba? Fran Sinatra, cuando tenías 17 La concha de tu madre ¿Qué se escuchaba? David Bowie, la puta que te parió ¿Qué carajo escuchabas? Michael Bublé, hijo de puta Oh, my gosh Me voy a ofender, ¿eh? ¿Qué escuchabas? Farrell Williams, boludo Ya ¿Qué carajo escuchabas? Celine Dion Se parece más a Luis ¿Qué escuchabas? Plácido Domingo, hijo de puta No ¿Qué escuchabas? Plácido Domingo ¿Qué más? ¿Qué entendió, me parece? ¿A Pavarotti, boludo? ¿Qué carajo escuchabas a los 17 años de San Isidro? ¿Qué más? ¿Eh? ¿Qué más? ¿Qué escuchabas? ¿Qué? ¿A Wiss Khalifa? Boludo Él no descubrió a Wiss Khalifa No, 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 no Y atención con esto Porque es un tema en vivo que quedó para la historia Vamos a grabar No, 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 no Gracias. 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 Chicos, me hace muy mal a la voz tratar de hablar cuando está en la apertura de música. Pero se te escucha. Pasa que vos pensás que no. No, amigo, yo tengo los auriculares puestos y no se me escucha, te lo juro. Y aparte estoy mal de la voz. Me estoy dando cuenta que voy a tener que cambiar de trabajo. ¿Qué vas a hacer? Algo que no necesite mi voz. Porque la tengo mal. Mimo. Ah, esa es clave. Esa podría ser la... No, estaba... ¿Dónde fue que estaba? Ayer fui a grabar Match Game y estaba... Valerio. Estaba Valerio. Pará. Es una estrella. Valeria Archimó. Sí. Ah, Valeria Archimó. Ella estaba en la otra punta y ella le hablaba a Rada en la otra punta y todo se escuchaba. Y yo que estaba más cerca, sentía que mi voz no sale bien. No, pero esto te va tuyo, ¿eh? No, no. Hola, hola. O sea, pará, se te escucha bien. No hagas eso porque te gritas mucho ahí. Hola, ah. No, pero estaba... Yo no tenía aurics puesto. Era así y sentía que a mí para llegar a Rada me costaba un huevo y la voz... Como que tengo algo. Pero te estás traumando sola con eso. No, estoy mal. Yo fui a un doctor y me dijo que tengo algo, que se me escapa el aire. Bueno, pero no lo estás tratando. No. Para mí, algún... Yo igual te lo dije desde el primer día, algún nodulito quizás tenés... ¿Un honguito? Yo tengo dos. ¿Hongos? No, nodulito. Con las cuerdas que hace que se filtren... Por suerte no hacemos radio. Dos de cuatro con honguitos. ¿Honguitos? No, honguitos no. Que se filtre el aire entre las cuerdas y eso te deja difónica. Bueno. Y además fumar. No, porque lo dice bajo. Lo dice bajo y sale. Fumás. Todo eso... No. Yo fui al doctor. Y el mamarre no es recomendable. No sirve. Mamarre. No. Y a veces me hago la graciosa y cuando en las canciones hago... También me lastimo. Sí, sí, sí. Todo mal. Hago para hacerme la graciosa, niquito. Bueno, pero das todo por un chiste. Sí, pero después... Bueno, me vas a pagar cuando me quedes sin trabajo. ¡Por un chiste! ¿Cómo se llama cuando te pagan porque te hiciste algo en tu trabajo? ¿Cómo? ¿Un chivo? No. Laburar. ¡Sueldo! Cuando te lastimas en tu trabajo... ¡Sueldo! Ah, eh... Te lastimas en tu trabajo y te tienen que pagar. ART. ART. Bueno, si yo me cago en la voz por hacerme la graciosa, ¿me pagás de por vida algo? ¿De por vida? Sí, boludo, porque me quedas sin mi herramienta principal de trabajo. Es como que... Mirá. ¿Qué famosa tenía asegurado su culo? Eh... Luciana Salazar. Cintia Fernández. Bueno. Alguna. Bueno, asegurá la garganta. Jessica Siri. Jessica Siri. Asegurá la garganta, dejá de fumar y dejá de salir los fines de semana. ¿Asegurá la garganta? Asegurá la garganta. Dejá de fumar y dejá de salir los fines de semana. Mirá, si yo no cambio mi estilo de vida, nadie va a querer ser el seguro de mi garganta. Entonces, claro. ¿Viste cuando una obra social no te agarra cuando tenés una enfermedad que está mal? O cuando un seguro del auto no te agarra cuando tenés un 128 Super Europa. Exacto. Qué mal eso, ¿no? Lo de la salud más que los autos. Sí, pero... ¿Es legal? Me parece que no. Pero lo hacen igual. No digo que es legal que no te agarren. Y me parece que sí. Y es raro. Me parece que no es por ahí. Pagamos, 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 pagamos. Yo hace un año que pago y no voy al médico. Bueno, enfermate, estúpido. Bueno, bajate. Bajate o enfermate, boludo. No, boludo. No se puede. Igual hay... Se dice que no la usás mucho. Es raro. Pero es pagar... Primero voy a decir algo. Es pagar por una tranquilidad y que sabés que si te pasa algo tenés a dónde ir. Y después tenés que sacar turno y te ponen turno para marzo. No, no, no. Pero las guardias, boludo. Yo me lastimo el tobillo, tengo a dónde ir. Tengo a dónde ir. Todas esas cosas. Si no se pagan, no tenés que sacar turno y salen un huevo y vos te lo haces así. Y después la realidad es que si te pasa algo en dos días te gastás más de lo que vienes pagando. Sí. Un día de internación. Si no me pasa nada con una persona sana como yo. No, pero tenés la tranquilidad, boludo. Es cierto que después sale todo carísimo. Chicos, es pagar la tranquilidad. Igual hay mucha gente que no puede hacerlo. Bueno, igual por suerte en este país hay salud pública. Pero bueno, la salud pública es medio pelo, la verdad. Andá a enfermarte en Estados Unidos, que es el mejor país del mundo, supuestamente. No, te haces mierda y gastás un montón de guita. Es muy caro. ¿Saben eso? En Estados Unidos no hay salud pública. No, no, no. O es muy baja. Igual acá hay buena salud pública también. Sí. A ver. Es muy buena, pero también, digamos, los hospitales a veces están en condiciones pésimas. A los médicos les pagan poco. Entonces es lógico que tampoco funcione del todo bien. En Estados Unidos pasa que alguien tiene un accidente en la calle y pide por favorito no llamen a la ambulancia, no llamen a la ambulancia. ¿Por qué? Porque le sale un huevo y se endeudan por algo que dicen, bueno, prefiero, no sé, curarlo. Bueno, yo le conté a mi hermana que vivía allá y que le va bien todo. Ella se hace todos los chequeos y todo cuando viene acá. Sí, claro. O sea, le conviene eso. Ah, nos viene. Se va del país. Está mal, ¿no? Y vuelve para vivirnos. Bueno, como arrancó Longobardi, ¿eh? Sí, sí, sí. Hablamos. Hablamos del Banco Central y que se prohibieron sacar viajes con cuotas. Otros hijos de puta. De vuelta contra la clase media de este país. Hijos de puta. ¿Eh? Voy a hacer una editorial. Sí, 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 baja línea. Ah, quiero decir algo. El otro día vi, estaba leyendo los comentarios de YouTube, algo que es muy ameno. Y había uno que estaba re enojado con el pulpo. ¿Por qué está enojado con el pulpo? El pulpo está muy subido, se poncha todo el tiempo. Y se armó todo un debate. No te metas con el pulpo, que es un pan de Dios, decía otra. Y la otra decía, no, pero está grandadísimo. ¿No ves que se ponche y no tiene nada que ver? Y hace comentarios todo el tiempo. El otro día Nico le dijo, no aportes todo, no digas todo todo el tiempo. Lo voy a leer porque... No, 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 no. Yo también me juego diciendo... Flaco, buscate un programa, Flaco, donde puedas ponchearte, gracias. ¡Ay, no se re enojó! Che, está re subido el pulpo, eh. Para mí tiene razón, yo le puse like. ¿Vieron las historias de ayer del pulpo? Yo le puse like al comentario. Uy, con Kitito y Bianca Leaf, sí, las vi. Ayer el pulpo se convirtió en influencer, eh, con las historias que hizo. ¿Ves cómo se poncha? Mirá. Tiene razón, yo le puse like, es más... ¿Se acuerdan que había hecho una foto mía, subía arriba un pony? Sí. Sí. Ahí están para hacer una de pulpo. No, porque la gente me quiere a mí. Pulpo, de verdad, estás pasando un límite, eh. ¿Qué estás queriendo decir? Con eso quise decir que vos no te quieres. Claro. No, ah, quiero decir algo. El comentario este decía, tiene que ser más como Valentina, que tipo está atrás y habla cuando le preguntan, no que se poncha a él todo el tiempo. La verdad es que sí. Y nosotros en un momento queríamos en realidad la cámara de producción ponerla ahí, pero el pulpo dijo, no, no, la quiero ahí. Y que se vea mi quijada, dijo. Sí, sí, sí. Mirá, mirá, mirá. Se poncha. Se poncha para decir que no. Se poncha y mira para otro lado. Igual está bien. Pará. Ahí lo banco, porque si él no se poncha y su reacción no se ve. Sí, pero es raro igual. Por ahí se poncha mucho. Por ahí se poncha mucho. ¿Es la misma campera que tenías ayer, Pulpo? Si vas a aparecer en cámara. No hagas moda Jamie. No hagas moda Jamie. Tienes razón. No hagas moda Jamie. No, 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 no. Es influencer. Si vas a aparecer en cámara, cambiate, por lo menos traté de no repetir por semana. O te digo, de última... Tengo pura campera. Bueno, pero siempre tenés uno de todo. Y de repente, ¿qué? ¿Vos tenés como un boxer? ¿Cómo un boxer? De flamenco. Claro. Mirá, Miriam Jerez dice, chicos, hoy cumplo 51 y los escucho siempre. Los quiero, Loki Bambis. Me encanta. Dicen Loki Bambis y tienen 51. Es una amiga, mandan al grupo de mis amigas, no sé qué es Loki Bambis. No sé quién puso eso, pero se me re pegó. Y yo tipo, ¿cómo no sé? ¿Cómo no sé? No sé. Te dejo que lo uses, pero entrando en su subconsciente. Dame los créditos, claro, si me vas a robar Loki Bambis. Exactísimo. Ah, y el otro día me vi con una amiga que no me había visto un montón y como se ríe y se me queda mirando. ¿Por qué me decís loquita todo el tiempo? Ah, yo digo loquita también. Te juro que es cariñoso, pero era raro, era raro. El otro día vos te pararon en el carro. En Pinamar te pararon en el carro. ¿Quién me dijo? Una persona te dijo, basta de decirme loquito. Ah, Nacho Casals. Bueno, no hizo nada. No, no, pero me acordaba el nombre. Yo le digo loquita, le digo loquita a alguien que quiero mucho. ¿Qué haces, loquita? Y también le digo loquito a alguien que no conozco, hola, loquito. Yo también. Entonces, no hay una vara. Yo el loquito no lo utilizo, el loquito. Como que para mí es más de amor el loquito. Lo decís como un amor de como... Viene con tono. Ah, loquita. Hoy te mandé un audio que seguramente ni cabía, ¿me diste? Sí, te lo escuché y me lo olvidé. Ah, y te dije hola, Loki. No me acuerdo. Hola, Loki. O sea, ayer me pasó algo. A ver, para cuando termina de hablar del pulpo, charlamos. ¿Sí? No, no pasó nada. Y aparte el pulpo ni siquiera es que susurró, tipo hablando. Sí, sí, sí. ¿Para que no esté prendido el micrófono? Estamos haciendo un programa acá. No se escucha. Nada importa. No, el pulpo está... Estamos terminando el juego, perdón, perdón. Estoy para que el pulpo vaya a Duquesas y venga el Buda, ¿eh? Sí, yo lo traqué al Buda. No, no, no. Para mí hay que ponerlo en penitencia al pulpo. El de culpa, la culpa, la culpa. Porque se pone mal, de verdad, yo lo veo. No, no se pone si cada día es peor que el anterior. Yo digo, bueno, hoy capaz se puso un poco mal, mañana se calma un poco. No, sacado el chabón. Conchate ahora. No le importa nada. Perdón, antes de contar lo que te pasó ayer. ¿Estamos ok con el juego? ¿Están los participantes o hay que seguir vendiendo? No, no, ya está. ¿Están todos? Ok, en un rato. Arrancamos con juego hoy, ¿eh? Me encanta. Amo, que ahora tiene que ser increíble, es una estúpida lo que iba a contar. Pero ayer entrené, más o menos tarde, y dije, bueno, me voy a bañar porque me obligan en el programa a bañarme todos los días. Sí, obvio. Pero la sociedad te obliga. No, porque yo quería hoy entrenar a la mañana. Sí. Y ayer entrené a la noche. Y sabés que esos son los episodios en los que a mí me gusta no bañarme. Pero Natido, vos aparte entre... Perdón, el salto que pegaste me llamó la atención. Ay, a mí también. Yo lo vi repetidas veces. Es mucho, che. Es mucho, ¿no? Es imposible. Es imposible, una locura. Yo pensaba como... Búscalo, Valen, ponelo, ponelo para que la gente vea. Sí, pero pará, yo me hice en tus rodillas. Pero y encima vieron que... No hagas, sí. Vieron que subió y dijo como... No, es que no me salió bien para mí. ¿Qué es? No sentí que me salió bien de verdad. La reacción fue tipo, ¿subió? ¿Para qué no subiste la historia? Pero no lo hice. No, porque en el video se vio bien. Yo sentí que no estaba bien. Hiciste como... No es un más o menos de cancherío, que digo más o menos. Medio cancherí. No, igual a mí me gusta mucho saltar eso porque siento que es algo que me sale, que es raro. ¿Entendés? Por eso lo hago solamente, porque en el fondo... No le sale a todo el mundo. Claro. Es como que me pongo el desafío. No, no. No, pero es buenísimo. ¿No alguien te agarra de atrás? ¿Te empuja o algo? No, no. Estaba ahí. Me agarró Lucas de atrás que le mando un saludo. Y Diego Fernández Capo total. Sí, mi cielo. Estaba él arengándome. A ver, mandale, mandale, mandale. Miren esto, eh. Son todos los chivos acá. Nos va a dar un... Mirá, es muy alto. ¿Cuánto tiene un...? Yo creo que... ¿Cuánto es eso? No, dos metros. Es un metro. El fetejo del chabón de atrás es bárbaro. Eso no es un metro, Nati. Es un montón eso. No es un metro. No, ¿ves? No es un metro. Es un metro. Es abajo de tu cintura. Es arriba de arriba. Tus piernas medirán un metro. Loquito, las mías no miren. Es muy alto. Te podés calmar. Bueno, y me gusta mucho hacer eso porque sí. Porque es como, ahí llegaré, podré. Y aparte, si no llegás, eso es de madera. Te hacés medio verga. Te hacés medio verga. Por eso... Y también hay algo de que cuando haces el salto no podés dudar. Porque si en la mitad como que... Sí, 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 sí. Y además una cosa. Vas a tener gente alrededor que va a estar mirando hasta la cámara. Estás a tu profesor, tipo, o lo hacés bien o te rompes la... Y tenés que hacerlo en ayunas. ¿Por qué? Porque se te escapa ahí cualquier cosa. ¿No lo hiciste un pedo? Sí. La pos era como muy pedo real. Pero vos solo pensás en eso. Quedé yo ponchada, Pulperriere. Ah, perdón. Como que me incomodaba un poco el primer plano. Fue como... Tengo que hablar. Y hablando de pedos aparte. Sí, mal. Escuchando. Bueno, cuestión que entrené y dije, me voy a bañar. Porque yo me baño... Fuera de joder, entreno otro día, me baño todos los días. Pero mañana entreno a la mañana. No me quiero lavar el pelo, loco. Está bien, ¿no? Supuestamente no hay que lavar el pelo. No, el pelo está bien que no te lo laves. No, porque... No, porque... Todos los días... Esa sábada tiene una balanda. La mayoría de las mujeres no se lavan el pelo todos los días, porque supuestamente esta semana el pelo. La cosa es que estaba tan en una, que me bañé y me lavé el pelo sin querer, ¿entendés? Ah, y pero eso es hermoso igual. Y medio... O sea, fue hermoso, estaba toda limpita, divina cuando salí. Pero hoy en la mañana me desperté. ¿Qué significa lavarse el pelo sin querer? De repente estabas haciendo esto. No, te metés en balada y no te das cuenta. A mí me pasó. No pensé en lo que estabas haciendo. Y no pensé... Lavarme el pelo. Y me desperté y tenía que entrenar a las ocho. Me desperté siete y media. Todavía tenía el pelo mojadito y con olor a shampoo. ¿Y? Casi no entreno, te juro. ¿Por eso? Sí, porque estaba el pelo... Como ahora, mirá. ¿Vos pondrías este pelo divino con olor a olelo, olelo? Un huevo. No me gusta tu shampoo. Bueno, chupame un huevo. De suerte no tengo un chivo de shampoo. Y agarré y... Y me costó... Casi no entreno por eso. Porque digo, yo no puedo este pelo... Bueno, al final entrené, me estuve que bañar y lavar el pelo de vuelta. Pero ahora te quedó hermoso, Nati. ¿No era que no te gustó? Por feo olor, pero hermoso. Qué malo, Nico. Manda un mensaje, Leuco. Programa propio para el pulpo en Luzu, dice. Ah, pa. Eh, no estoy para ese igual. No, no. Yo un montón, un montón. Lo bajó. Lo bajó. ¿Te imaginas igual el pulpo su propio programa operándose a él mismo y con el coso acá? ¿Cómo sería? Para mí el nombre sería El Pulpo y Vos. ¿Viste? Tipo Caramelito y Vos. Una tarde con El Pulpo. Es un programa romántico. El Pulpo y Vos. Y no sé, ¿vos qué programarías? Pero Pulpo daría su programa. No, sería un programa de música. ¿Eh? Un programa de música haría. ¿Y qué música pondrías? La que me gusta a mí. ¿Qué música? Tipo Beatles, Queen... Cada tanto mete un viva el rock and roll como tiró en el auto. Pero para, si es un programa solamente de música, es una lista de Spotify. O sea, ¿qué valor le vas a sumar con tus palabras? Invitaría a que toquen bandas. ¿Y las entrevistarías? No lo hizo nadie. ¿Te considerás bueno? Por eso dije. Yo no lo haría. Si vos querés. Pulpo, ¿te considerás buen entrevistador? Ah, me tiró el pelo. Me tiró la... Si vos querés. No, no. Porque también es muy difícil estar poncheando y decir algo coherente. Bueno, pero ahí ya estás elevado que ponche a alguien. Por eso. Se nota. Cuando tengo que contar algo acá es imposible. Sí. Te salvo. ¿Te sacó? Sí. Tengo... Un curso entero mandó su video haciendo... No, mentira. Ah, me encanta. Ah, me encanta. Editado todo. Es una verga, vale. Que no se vea el teléfono. No, no, no. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Hagan un... A vos. ¿Hacemos un poquito de tiempo? Hagan un poquito de tiempo. Yo quiero decir algo hablando de un poquito de tiempo. Estamos por hacer un juego, entonces hay oyentes conectados. Las oyentes están meta de botear desde la cámara las dos. Loquitas. Yo veo tetas. Pero no lo ve nadie todavía. No, no. Y recién Sofí tenía también... Como la cámara prendida estaba ahí, con los tatus que esto que el otro. Uno ve todo desde acá, loquis. No sé si me están escuchando igual. Pero nosotros cuatro vemos nada más igual. Sí. Estás dejando afuera a 10.000 personas. Ahora sí. A ver. 10.000. Y vaya. Es con audio, eh. Es con audio y con barbijo. Es que dieron el U de Franchella. Eh, yo lo expliqué bien muy loco. Pero bueno. Y le quiero decir a los profesores también. Pero me hagan muy bien. Así que les digo con los recopilados. Le quiero decir que van a influenciarme tanto. Una. Puntén a quién fue el que mejor les salió. Cosas en el ano. Uh, uh. ¿Está editado? Sí. Sí. Uh, uh. ¿Tenés qué hacer? Uh, uh. Uh, uh. Muy malo, eh. Agos. Uh, Agos. Es una verga, vos. Ah, la marro. Uh. Uh. Así está la educación en Argentina, eh. Ya se rascan todas las clases. La van a interrumpirlas, pero le vengo. Tenemos collar y otra una. Con la mano, hacen así. Uh. Ay, no, no. Ay, loquita. Uh. Los pibes están con barbijo adentro del aula. Eso iba a decir. Es muy flasher. Ni que fuera influencer, que tipo, te tenés como que... Quedar bien. Todo el tiempo. Vamos. Gracias. Me salió todo muy mal. Sí. Y qué placer. Me pasó lo mismo. Verlos a los chicos en el colegio con barbijo. O sea, es algo que sabemos. Pero verlos. Es que loco, toda la clase. Como que nosotros vivimos nuestra escolaridad de una manera, nada, normal, boludo. Tremendo. Mirándonos las caras. Porque aparte... Chapando en la mitad de la clase. Es lo mismo de la gente que trabaja también las ocho horas con barbijo. Es tremendo, eh. Sí, pasa que con el colegio me impacta más porque es una etapa que uno tiene muy recordada. Y los ves ahí todos con el uniforme boludeando, riéndose. Todos con barbijo. Como qué locura, boludo. Qué lindo ese momento del colegio. El de estas chicas, eh. Cuando tenés un rato al día el pedo. Estás boludeando. Qué lindo.